Señora presidenta, hasta qué punto me agrada que esta asociación de Tortosa trenca una tendencia que me parece que no menos es la primera vez que lo siento bien. Hay de decir también de asociación de amigos de la pesta, hay de decir de asociación de amigas y de amigas. Después también quería hablar de la importancia que tiene precisamente la Tortosa, que es un de los llocs que conoce en más profundidad, lo que pasa es que han pasado muchos años y han pasado muchas cosas, lo que pasa es que la guerra, y precisamente es en estos llocs donde sabes hasta qué punto la guerra no es la solución, pero es que además es perversa, es que además hace que la gente reacciona de maneras absolutamente inesperadas, los sufrimientos, las morts, las feridas que quedan normalmente para siempre, porque se puede perdonar pero no se puede dejar de recordar las cosas que han pasado. Era un lloc especialmente en el pasado, que era una asociación de amigas y amigas que volen recordar que la paz es posible pero que hay que construirla de otra manera y que hay que construirla en la implicación de los ciudadanos, que son los ciudadanos, y así lo digo, como saben muy bien la constitución de la Unesca y de las Naciones Unidas, son los ciudadanos, son los representantes del pueblo, de la democracia, los que tienen que implicarse en la construcción de la paz. Y que ningú diga, es que qué puedo hacer yo, yo no puedo hacer esto, pues os diré que precisamente la paz se construye en dos grados, y muchas veces no sabemos ni si aquellas llavors que van plantar fortificarán, no sabemos res, pero si no les han plantado no podemos esperar cap a uno, si les han plantado podemos esperar a uno. Y les he dicho porque una otra anécdota que a mi me va impresionar mucho, un día estaba a Calcuta, donaba precisamente un premio, y aquella sí que se lo merecía el premio, era la madre Teresa de Calcuta. Y recuerdo que es va atensar Dominí Glavier, este escritor, que había estado muy impresionado por la madre Teresa, y había fundado una pequeña organización, un premio mental, y se va atensar y le va a decir, mire, madre Teresa, lo único que han sido estos millos de dólares, es muy poca cosa, y le va a decir, es como una gota de agua al mar. Y la contestación de la madre Teresa va a decir, quina sort, porque si esta gota no la hubiese atensit, lo madre lo hubiese tenido en cuenta, hagués notado que le faltaba. Lo madre nota que faltan estas contribuciones de mucha gente, y dice, no, es que como yo puedo hacer tan poca cosa, esta poca cosa es la que puede ser decisiva. Porque ahora llega el momento, y eso es que hay de hablar, llega el momento de los pobres, llega el momento de la gente, llega el momento en que nos hemos de implicar, que no podemos ser espectadores pacíficos, que han de ser personas actives y personas que, pacíficamente, expresesen con nuestro disentimiento con los 32. La madre era de Tortosa, era una dona de una generositad, una dona acostumbrada a la austeridad, acostumbrada a la pluralidad. Y cuando las cosas se van cambiar por la su vida, pues va a ser una dona de una generositad incatumbrada. Bueno, pues ya recordo una de las cosas que mi madre y mi madre, cuando lo había vivido en 14 o 15 años, que me ha impresionado muchísimo. He de decir, el meu, si vols ser feliz, no aceptes mai lo que crees que es inacceptable. Esto es lo que lleva a la gente a la participación, que es decir, a la democracia, es decir, a contribuir a que se edifiquen los valores de la paz. La paz ve del diálogo, la paz ve de la sustitución, de la fuerza por la palabra, de la sustitución, de la imposición y del musculo por la conversación. Me agrada a mí para la casa Inés de conversación que de diálogo, porque Inés lo que utiliza siempre Cervantes, Cervantes en las conversas que mantienen permanentemente Sancho Malza y Don Quijote, que habla siempre de conversación, porque ve de conversación. Y eso no dice lo que está alrededor de las cosas que uno puede tratar. Y eso es lo que hemos de hacer. Hemos de aprender a renunciar a la violencia para expresar de una manera ferma pero pacífica los nuestros puntos de vista. Bueno, ya lo veí, yo lo único que quiero es felicitar a la gente que ha sido capaz como primer premio, lo digo porque me van enviar las referencias de cada uno de estos premios por jurado, y en el primer lloc parlen de inclusión y de integración. Creo que esto es la gran solución. Es dará una sociedad a veces excluida, de una sociedad que es por rodear no solo de un grupo de gente que tiene una capacidad económica determinada y que somos el barrio próspero de esta aldea global del mundo. Dentro de esto solo hay una solución que es la de incluir en vez de excluir y la de integrar en vez de assimilar. ¿Hau visto lo desastre que ha habido en relación con los inmigrantes? ¿Por qué han intentado asimilar?